Cuando los probimos es como cuando se sirve, cuando sacas del congelador un helado que a veces sale con el humido por la diferencia de temperatura. Este humo huele al pino de rioja que esto necesita elaborado en el plato de rabo. Y ahora pues Miguel os va a enseñar su...